Las sensaciones son plenas de felicidad y disfrutar al máximo todo el tiempo que tengo acá de que me despierto hasta que me voy a dormir. Estamos muy cómodos, son de seis, hay un departamento de seis jugadores con tres habitaciones de dos. La verdad que estamos muy cómodos, tenemos un living, ya preparamos toda la mesita para el mate, para el truco, para el uno. Y nada, la verdad que muy divertido y muy llevadero para que sea lo más divertido para después.